Según las cuentas que publica el plural, de los 425.000 euros, 59.000 habrían sido gasto, el resto, beneficios. Eso sí, 70.000 se fueron en impuestos, es decir, que en total monedero habría ganado en dos meses 295.000 euros. Podemos ayer respondía haciendo un repaso a su currículum. Ha dictado conferencias en más de dos docenas de países de Europa y América Latina. Ha trabajado para las naciones, ha sido contratado por Naciones Unidas, por el Banco Central Europeo y por muchos otros organismos. Y aseguraban que Monedero daría explicaciones. ¿Qué pasó con el IVA y cómo ganó tanto dinero? El fundador de Podemos lo explica hoy en Más Vale Tarde. Juan Carlos, por empezar, por el principio. ¿Nos confirmas estos datos que publicaba ayer el plural? ¿Esas cifras que hemos visto en el reportaje? Bueno, yo creo que no voy a confirmar si son públicos, si esto está en el registro mercantil a los ojos de quien quiera verlo. Pero antes de contestarte, bueno, primero te voy a contestar... El registro mercantil, hay que buscar. Claro, claro. Bueno, pero es público para todo el mundo. Entonces, lo primero que quiero decirte es que cuando tú facturas fuera de España no hay que facturar con IVA. Lo sabe cualquier persona que hace comercio exterior. Cualquiera, ¿eh? ¿Fuera dónde? Persona fuera de la Unión Europea. Ahora vamos a hablar de todo, ¿no? Venga, vamos. Pero me ha parecido como muy deshonesto que la gente diga, uy, cuidado, que igual ha defraudado Hacienda porque no ha pagado el IVA. Cuando lo honesto hubiera sido decir, oye, que es que si facturas fuera de la Unión Europea no va con IVA. Y la gente sabe que yo soy consultor internacional que trabaja mucho fuera. Lo primero que quiero decirte es que nadie en toda la democracia ha recibido tantos ataques como podemos. De verdad es que cualquier cosa que hagamos, cualquier persona que veamos, cualquier decisión que tomemos, no la cuestionan por las ideas, no la cuestionan por lo que plantea, sino que hay que directamente atacar. Y nos han acusado de cualquier barbaridad. De hecho, esta mañana hemos estado, pues, con Esperanza Aguirre, que ha vuelto a mentir... Hay palabras para ti que luego te las voy a poner. Bueno, pues que ha vuelto a mentir. Saca un papel de un falso Podemos, Podemos-Vallecas, que es mentira, que no existe, que no tiene nada que ver con nosotros. Y dice, mira, ¿ves cómo son de ETA? Como si yo cojo y digo, me invento, Partido Popular, Génova, arriba. Y digo, mira lo que ha dicho, lo que ha dicho el Partido Popular. Y es una mentira. Entonces, Esperanza Aguirre, una vez más esta mañana, caradura mintiendo. Vamos a poner antecedentes también a las personas que nos estén viendo en ese acto de conciliación por esas acusaciones que si apoyaba Podemos a ETA. ¿Ha tenido palabras directas para ti, para Juan Carlos Monedero? Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Si acaso no has escuchado. Monedero no puede venir hoy. Tiene que pensar cómo va a explicar esta cuestión. Ahí estabas. Tenía palabras para ti. Sí, siempre es muy... Le da siempre recuerdos a mi padre, que no le va a votar. Pero ella estaría deseando que así fuera. Vamos a volver a esos contratos. Volvamos, pero déjame que esta noticia salió hace tres meses. La noticia, no, 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 la noticia de la empresa. Salió hace tres meses. En medios de la extrema derecha. Y lo sorprendente es que ahora salga otra vez a relucir sin ningún tipo de información adicional. Con la única información que nosotros hemos puesto a disposición de todo el mundo, pública, porque siempre todo lo que hacemos suele ser bastante transparente. Y con la misma información van otra vez. Salió en noviembre, salió en diciembre, salió otra vez en enero. Y bueno, pues la volverán a sacar en febrero o en marzo. Pero la sacarán igual, no te preocupes. Bueno, tú hablabas de esos contratos en el extranjero. ¿Dónde? Porque la fiscalía es distinta. Si es en la Unión Europea, si es fuera de la Unión Europea. ¿Dónde se han producido esos contratos? Como decía Carolina, yo he trabajado siempre y espero seguir trabajando de consultor internacional, ¿no? Espero seguir trabajando. ¿Vas a poder hacerlo? Bueno, yo desde hace mucho tiempo me estoy resistiendo a cualquier cargo político, porque yo soy un ciudadano que está colaborando, ¿no? Para acabar con este sumidero de dignidad en la que han convertido España los que llamamos con dolor. Es una palabra que ya nos cansamos de repetir, pero es que son casta, ¿no? Entonces yo espero seguir dedicándome a lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces yo he trabajado, fíjate, de consultor para el gobierno de Alemania, he trabajado de consultor para Naciones Unidas, para el PNUD, e igualmente he trabajado de consultor para América Latina, donde tengo muchas relaciones. ¿Dónde? Pues he trabajado en México, en Colombia, en Venezuela, por supuesto, en Bolivia, en Nicaragua, haciendo todo tipo de consultorías, ¿no? Y una cosa que he venido desarrollando en los últimos dos años, dos años, ha sido una consultoría con muchos ámbitos diferentes de prospecciones, de evaluaciones, comparaciones, sobre algo que es muy, muy relevante para América Latina, que es la construcción de una moneda única. Algo muy parecido a lo que hicimos en Europa cuando pusimos en marcha el euro. Entonces una serie de países de América Latina tienen claro que o se unifican económicamente o no van a tener solución. ¿Y tú ahí haces esas labores de consultoría por las que haces los contratos? Yo he hecho muchas labores de consultoría, pero fíjate, no porque sí, sino porque yo trabajé para el Banco Central Europeo evaluando el impacto del euro. Por cierto, le dijimos que el impacto iba a ser muy negativo para la economía española, pero cuando tú evalúas no significa que te vayas a hacer caso. Volvamos a los contratos. Volvemos. ¿Has pagado el IVA? Pues, ¿cómo voy a pagar el IVA si no hay que pagarlo en España? En cambio, fíjate, ahí, en esa empresa que yo tengo, caja de resistencia, facturo más cosas que yo hago. Por ejemplo, las 12 ediciones del último libro que he escrito. Pues eso sí que va con IVA. Ahí va con IVA. Entonces, claro, todas estas cosas. Creo que hace una semana mis gestores presentaron la declaración trimestral que hay que presentar del IVA. Y eso va con IVA. Pero esta factura en concreto no va con IVA porque es de fuera de España. Y quien diga lo contrario, lo que quiera hacer es enredar y echar siempre, bueno, pues estiércol sobre Podemos. A ver si, echando sobre los portavoces estiércol, a ver si debilitan a Podemos. Pero no lo van a conseguir. No sé, igual a la gente que está en casa le sorprende el hecho de que esas facturas, según lo que publica el plural, según lo que hemos podido ver, serían en dos meses. Estamos hablando de 453.000 euros. ¿Qué trabajos? ¿Dónde? Al margen de lo que nos has hablado, lo que supone la consultoría, etc. Hay dos cuestiones. Una es que es verdad que la consultoría internacional se paga muy bien. Eso es una realidad. Y lo segundo es que te pagan cuando pueden o cuando quieren. Ya coincidido. Y, claro, coincide que es un trabajo de mucho tiempo y en ese momento concreto es cuando se hace el desembolso y por eso parece también que están abultados. ¿Y han coincidido todos los contratos a la vez? Sí, porque es un mismo trabajo, una misma dirección. Es decir, tiene que ver con la armonización financiera en América Latina y tiene que ver con la puesta en marcha de una moneda común y forma parte de los mismos. Eso puede tener muchas diferentes interpretaciones. Puede tener evaluación política de la posibilidad, cómo diferentes países estarían dispuestos a asumirlo. A ver, que igual yo me he perdido. Estás hablando de una consultoría sobre algo muy concreto, sobre esa moneda de que tú nos hablas. ¿Y te pagarían los distintos países, los distintos gobiernos? Se mancomunan entre ellos. Se mancomunan. Está, claro, está Nicaragua, está Bolivia, está Venezuela, están islas también del Caribe. También no participando directamente con estos mismos países puede estar o podemos incorporar a Ecuador, que tiene la economía dolarizada. Y todos ellos se ponen de acuerdo para girar la factura al mismo tiempo. Claro, porque a través de instituciones de ellos la giran, claro. Pero es que cualquier persona que trabaje con los gobiernos sabe cómo funcionan estas cosas, cuándo te pagan cuando pueden, sabe que va sin IVA, sabe que estos procesos tienen muchas, muchas ramificaciones, que no es una cosa concreta. Porque, por ejemplo, tú tienes que evaluar en qué medida un país como Brasil puede asumir o no una moneda propia, tienes que asumir si políticamente la población de un lugar está preparada. Son muchos ámbitos. E insisto, trabajar para América Latina es un orgullo. Y voy a intentar seguir haciéndolo siempre que pueda. Igual que lo hacen Repsol, igual que lo hace el BBVA, igual que lo hace Telefónica. Y una cosa que planteo personalmente siempre, haber sido una vez por todas, nos enteramos en España, que lo que tenemos que hacer es escuchar más América Latina y escuchar menos a los países que nos tienen sometidos a este austericidio. A ver, que yo me vuelvo a aclarar. Estamos hablando de que esas facturas vienen exclusivamente de América Latina o en esos dos meses también te llegan esas facturas europeas de las que tú has hablado antes. Eso es América Latina. Solamente y exclusivamente de América Latina. América Latina. Por eso es lo que dices, que no tienes que pagar el IVA. Pero si todos los ingresos, todos los ingresos se hacen por banco y Hacienda lo ve clarito, que viene y que no viene, es que es absolutamente transparente. No hay mucho misterio. Lo que hay es ruido. Para intentar decir, ay, mira, cuidado, que están portándose mal estos chicos de Podemos. Son igual que los otros, ¿no? En fin. Hay una cuestión que se plantea también en el plural y te lo voy a leer textualmente. ¿Utiliza su empresa para repatriar y legalizar cantidades de dinero que se donan o se tienen en el extranjero? Pues, fíjate que si eso fuera así, quien hubiera hecho ese ingreso tendría que haber sido yo o una empresa fantasma o hubiera sido... Entonces, quien hace esa pregunta te está acusando de un delito. Es decir, que es una pregunta que es la que dices, hombre, en fin, sé un poco más respetuoso, ¿no? Insisto, todas las cuentas están ahí. Es una empresa, fíjate que, a diferencia de lo que hace el Partido Popular y otros muchos, facturo en mi país y pago los impuestos en mi país. Desde siempre. Y fíjate, esta empresa existe antes de que existiera Podemos. intentan juntarlas... Claro. Antes de que existiera Podemos, ¿no? No tenías ninguna... No había todavía ningún tipo de responsabilidad, pero lo que sí que había asumido yo es que esto es la cosa que no van a contar y esto es lo más importante. Yo creo que ese es el...